ha sido definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el derecho a mantener fuera del conocimiento de las demás ciertas manifestaciones o dimensiones de su existencia y al correspondiente derecho a que los demás no invadan sin su consentimiento. No obstante, a pesar de que la Suprema Corte ha resaltado la intimidad como el núcleo duro de la vida privada, existen muchos casos en los que hay vulneración al mismo sin que la conduta encaje en las contempladas por la legislación penal y generando impunidad al no actualizarse los delitos de violación, abuso, hostigamiento sexual, sexing o la denominada violencia digital.